Anda que no quiere sacar ni el furor Vamos una vez más, venga Pero ahora con Plagabum, porque va a usar anda medio tacaño Vamos con Plagabum, venga Él no se va a portar mal, él nos va a dar Cajita de monedas Venga, otra vez en bajo lugar, de verdad Otra vez sexto Es que es impresionante